Hola a todos, espero estén super bien el día de hoy Este es el primer video del año y créanme que quería subir video hace mucho tiempo antes Pero tenía el tiempo un poquitito, un poquitito demasiado escaso Entonces no pude grabar antes, pero me estoy poniendo al día con eso Por eso desde esta semana vamos a tener video todas, 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 todas las semanas Lo prometo, prometo Vamos a seguir con la misma temática de antes, que todos los viernes eran solo tutoriales Pero van a haber semanas que voy a subir dos videitos Y ese segundo videito va a ser los días miércoles Y van a ser temas random, ya sea retos, vlogs o cualquier cosa que se me venga esta mente media loca Va a ir día miércoles, pero los viernes solo tutoriales Como no habíamos conversado antes, les quiero desear que este año sea muy, 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 muy bueno Para cada uno de ustedes Recuerden co-crear lo que desean para este año Escriban sus metas y planifiquense para que puedan lograr sus objetivos este año Eso es súper importante Luchen con todo, todo, todo su corazón Y van a ver que van a tener su recompensa Así que a no decaer, a no bajar los brazos Y a no hacer caso a nada Porque de repente uno se bajonea por cosas Y no, no, no Eso está mal Tenemos que subir ánimo, luchar por los objetivos Y después, como les decía antes La recompensa llegará solita El video de hoy tiene el objetivo de contarles Que este año 2017 Le dimos vida a un nuevo canal Donde subimos videos todos los días Sí, escucharon bien Todos los días Sin excepción Todos los días El canal se llama Pajito Vlogs Y lo pueden encontrar acá bajito en la descripción O yendo a la parte principal de mi canal Ahí ustedes chequean los links Y ahí están todos los otros canales que nosotros tenemos Así que vayan a ver En este canal, como les contaba Subimos videos todos los días Y compartimos nuestras cosas cotidianas Como una familia común y corriente Pero un poquito locas Sí, somos un poquito locos Pero nosotros decimos que lo importante es ser locos Pero felices Durante este año Vamos a ir implementando muchas ideas en esta plataforma Se vienen cositas nuevas Pero se las vamos a ir revelando A medida que pase el año Así que para que estén atentos Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal Que hago yo con mucho cariño De manera gratuita Sí, ya lo oyeron Gratuita, gratuita, gratuitamente Gratuita Y solamente tienen que hacer clic en el botoncito de suscripción De acá abajo Y no olvidar a darle clic a la campanita Porque si no le dan clic a esa campanita Youtube no les va a notificar cuando yo suba nuevo video Así que clic en el botón de suscripción Y en la campanita Les recuerdo que pueden dejar sus sugerencias En la cajita de comentarios Y así yo voy leyendo Y vamos mejorando este canal Y también les recuerdo que inviten a sus amigos A sus familiares A todo el mundo Y así esta familia va creciendo Va creciendo, va creciendo, va creciendo Hasta que seamos las familias más grandes del mundo mundial En la descripción del video Les dejo links a todas, todas nuestras redes sociales Y pueden mandar mensajitos Porque yo respondo todo, todo, todo Con mucho cariño De hecho me encanta que me manden mensajitos Y yo todo lo respondo Todos, todos, todos Sin excepción Saluditos para Daniela Monroe Y saluditos para Alessandra Salas Eso es todo por el video de hoy Les recuerdo que nos vemos el día viernes Con un video tutorial Les mando un abrazo gigantesco Bien apretadito de oso Panda, super duper kawaii Y muchos, muchos besitos Les recuerdo que se suscriban a mis dos canales En estos circulitos Pueden hacer clic de cualquiera de los dispositivos Besitos Yo soy Paito y nos vemos el viernes Chau